Música El equipo de atención primaria de Tortosa es, trabajando desde hace muchos años, haciendo grupos de deshabilitación tabáquica al centro, siguiendo las directrices del programa de atención primaria Sensefum, el PAF. Y desde el 2020, a mes, hemos diseñado un programa de seguimiento individual, que se puede utilizar para hacerlo presencial o a distancia. En este formato individual, a mes, volen adaptar el formato tradicional de intervención grupal a las nuevas necesidades de la población y mejorar la accesibilidad a la deshabituación, hacer uso de las diferentes segnes informáticas y a distancia al que ya conté. Y al quedar todo el proceso registrado, les facilita la prescripción de medicación para dejar de fumar en casa de necesitarse. Y a mes, la seba uva estará informada del tratamiento rebot. ¡Gracias!